Rihanna se arrepiente de haber perdido la virginidad y para que así conste ante millones de personas lo hace en portada. La de Barbados protagoniza una increíble serie en la primera página de Elle para el mes de octubre y ha concedido a la publicación en su cabecera estadounidense una entrevista que no va a decepcionar a nadie. La estrella responde a una pregunta del mago David Copperfield, ¿dónde querría ir si pudiera desaparecer y aparecer en cualquier lugar del mundo? Diez minutos antes de perder mi virginidad, asegura, prometiendo aceptar la oferta de volver atrás en el tiempo. Igual que a él, la cantante responde a varios de sus amigos que son quienes le lanzan sus preguntas con entrevistadores como Farrell Williams, Tyra Banks, Eminem o Zach Posen. Rihanna promociona su nueva línea de maquillaje de Fenty Beauty y ocupa no una sino tres portadas diferentes que saldrán a la venta el 19 de este mes. Está claro que vuelve a los primeros planos también de la escena pública en todo su esplendor.